Bueno mis amigos vamos a checar un éxito, un éxito que se lo vamos a dedicar hasta el cielo, si señor, un éxito que era Neto TV Si señor vamos a dedicar este tema que fue todo un clásico de sonido samurai, hoy lo escucha hasta el cielo si señor Vamos a dedicarlo nada más y nada menos para Luz Organizaciones Niños UEFA, el famoso Diego Ganalitos Bonsai Y el famoso Pokémones, si señor, Primos Bastard, Ganalitos 3D, 3C, si señor, Greñudo de Toluca, Niños Kaiser, si señor, para el famoso Nopal, ya nos acompaña Como siempre Muñequitas Vélez, para la famosa Aniux y la famosa Yin, si señor, inalcanzables Primos Manganteros, famoso Josué, si señor, y el famoso Bebé Vamos a chingarnos este tema que nos dice Toda la banda que nos da a mae, Toda la banda que nos da a mae Únicos��es晚上, malditas... El rey de la Mona Mauri y Matasmi, el señor Rolgote, Mona, y el primero Pika Pika, siempre con discos, Alison. Cumbia, compa, compa. Cumbia, compa. Cumbia, compa, compa. Cumbia, 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 compa.